Primero, contento por volver a jugar. Creo que es lo que estábamos esperando todos, tantos jugadores, entrenadores, dirigentes, porque realmente se extrañaba mucho. Si bien desde el año pasado, desde septiembre, estábamos entrenando con el protocolo, con pocos jugadores y demás, me parece que la competencia tiene ese sabor que hace distinto hasta los entrenamientos, porque uno entrena en la semana pensando en lo que va a ser el día de partido. Así que me parece que la vuelta del torneo mañana va a ser importante para todos. Todos estábamos convencidos de que necesitábamos volver a competir, independientemente de si era un torneo oficial o no oficial. La idea era estar otra vez en la cancha, porque si bien todos sabemos que es un torneo no oficial y que son ocho partidos mínimamente que vas a jugar, más después si clasificás una semifinal y final, me parece que cuando va la pelota al aire, todos lo que quieren es competir de la mejor manera. Creo que hay que ser conscientes de que hay jugadores que llevan año y medio casi sin competir, sin competencia, que les va a costar entrar en ritmo. ¿Cómo se encara un reinicio? Digo, hay que hablar mucho con el profe, por esto que vos marcabas, la inactividad. Por ahí haya jugadores por cuestiones físicas, puede ser también de edad, le cueste más. Digo, vas a tener que administrar los minutos, más allá de que uno ingresa a ganar, saber que no es la vuelta normal de cualquier temporada. Sí, sin duda hemos tenido que hacer un trabajo distinto con el profe, porque como decís vos, hay jugadores que físicamente han entrenado en pandemia, se han tratado de mantener lo mejor posible, otros no tanto, fue muy difícil, eso hay que reconocerlo, y lo que dijiste vos es muy cierto, me parece que es imposible aspirar a que un jugador mayor mañana esté jugando 40 minutos.